Hola Arianers y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo unboxing de la mano de mis amigos de StationeryPal. ¿Que por qué este es un haul especial? Pues porque he recibido no una, sino dos cajas de artículos de papelería. Para quien todavía no la conozca, StationeryPal es una tienda online que envía todo tipo de productos de escritorio, decoración, organización e incluso joyería a todo el mundo. En su web podéis ver su amplio catálogo con unos precios súper buenos. Además, tengo un código de descuento para vosotros. Con el código Arianne tendrás un 15% de descuento en toda la web para siempre. Y con el código FAMHACK16 conseguirás un 16% de descuento de forma temporal. Recordaros que en la descripción tendréis los enlaces directos a todos los productos que os mostraré. Y si quieres ganar un lote de productos sorpresa, espera hasta el final del vídeo. Tengo un sorteo muy especial para ti. Ahora sí, empezamos con el unboxing. Esta es la primera caja que he recibido, que como veis es preciosa y súper colorida. Una de las cosas que más me gustan de StationeryPal es lo bien envuelto que viene todo. Tienen un packaging espectacular, papel de burbujas y mucho confeti. Como es habitual, tengo un parte de tarjetas de agradecimiento que siempre las mandan y me hacen un montón de ilusión. También me he encontrado este pequeño osito de peluche súper mono y este popsocket para el móvil. Estos gorritos también forman parte de los regalos que StationeryPal te da con cada compra en su web y que tú también puedes recibir. Y este es el primer producto que me había pedido, que son tres cajas de tela plegables de Kuromi. Aquí podéis ver que son súper fáciles de montar y la verdad es que son súper prácticas y bonitas. Continuamos con Kuromi, porque lo siguiente que he sacado de la caja es este squishy que es súper chulo. Y este par de regalitos, un mini patito de goma y esta pinza para papeles. A continuación tengo este corrector en cinta o típics, que es un producto imprescindible en cualquier estuche. Este concretamente es súper guay, ya que se abre y se cierra con un clip, como si fuese un boli. Por supuesto funciona genial. Y sigo con esta tote bag color mostaza, que para mí es el mejor bolso que hay en el mercado. Lo tengo desde hace años en otros colores, y es lo más, ya que tiene bolsillos y cabe todo lo que puedas imaginar. Encima este color es súper bonito y queda bien con un montón de outfits. Estoy segura de que te estarás preguntando qué es este artilugio, y es que yo tampoco lo había visto antes. Te cuento, este es un cortador de papel de regalo. Y continúo con otro producto que también ha sido un descubrimiento para mí. Se trata de un recogedor de los restos de goma de borrar. Se acabó que las motitas terminen el suelo. Este invento es la solución perfecta. También me ha llegado este pack de Sanrio, que incluye sacapuntas con recogedor y goma de borrar. Dos en uno, para que ocupe poco espacio. Además, el pack es genial para compartirlo con tu grupo de amigas. Y esto es un colgador para poner el móvil, las llaves, el bolso o lo que se te ocurra. Y yo lo voy a instalar en el recibidor de casa. Aquí está el otro pack de cajas de tela, pero este es de Hello Kitty. Como veis, también son súper bonitas. No sabéis la ilusión que me ha hecho recibir esta libreta. Y sí, sé que es muy básica, pero es eso lo que me hizo pedirla. Me encanta que tenga las tapas transparentes porque voy a poder personalizarla al 100%. Y continúo con esta libreta de gatito rosa, que es súper bonita. Y como veis, tiene las hojas a rayas. Este planificador sean banal también me ha hecho especial ilusión. Y es que ahora que se acerca septiembre, todos tenemos muchas ganas de empezar el curso con fuerza y organización. Y creo que estas hojas me van a ayudar un montón. Bueno, este llaverito también forma parte de los detalles que envían con todos los paquetes. Ya casi se están terminando los productos de esta caja, pero aún queda la segunda. Sigo con este pack de bolis, que como veis son súper coloridos y hay estos ositos que son tan cute. Así es como se ve cuando escribes con ellos. Tinta negra y fina. También he recibido esta libreta parecida a la anterior, pero con tapas duras, espiral y hojas cuadriculadas. Y esta tarjeta de cumpleaños, que me parece una monada, y voy a regalársela a alguien especial. A continuación, he sacado este pack de pinzas, clips y chinchetas de color oro rosa. Y con esta cajita es perfecto para tenerlo en el escritorio. Y este céntico tan simpático es un artilugio para dejar apoyado el móvil. Mis amigos de Stationery Pal me dejaron escoger un paquete de pegatinas y este me pareció precioso. Como veis, hay corazones de distintos tamaños. Y también me pedí esta pinza súper grande para documentos. Que además viene con imán por la parte de atrás. Quise repetir con este organizador de cables, ya que la última vez me lo pedí y me ha resultado súper útil. Os lo recomiendo 100%. Bueno, aquí tenemos un par de detallitos más. Y estas marcas transparentes que me parecen súper bonitas. Y finalmente tenemos estos tres bolis. Este violeta fluorescente, súper bonito. Este rotulador que hace puntos. Y este boli rosa con purpurina. Simplemente precioso. Y antes de empezar el jaúl de la segunda caja, que estáis viendo en pantalla, os recuerdo que podéis seguirme en Instagram y suscribiros al canal, si es que aún no lo habéis hecho. Subo vídeos cada día. Vamos allá con la segunda caja, la cual contiene el set de papelería de Hello Kitty. Lo primero que he encontrado es esta bolsa de papel tematizada, que como veis está bien bonita. Y bueno, también trae este osito. Y aquí dentro de la bolsa está todo el pack. Esto es una cinta con pegatinas de distintas emociones. A continuación me ha llegado esta goma con recogedor, como el que hemos visto antes. Y la verdad es que es súper bonito. Al igual que esta libreta, que tiene un montón de detalles y purpurina en la portada. Y tiene dos apartados diferenciados, como estáis viendo. Seguimos con este pack con el que podré hacer mi propio llavero personalizado de forma súper fácil. Si me ayudo de la pinza para coger una de las pegatinas, será tan fácil como esto. Y listo, ya tengo mi súper llavero de Hello Kitty. También viene en el set estas pegatinas semi-transparentes, que como veis son súper variadas, coloridas y bonitas. ¿Dónde las pegarías tú? Lo siguiente que me he encontrado en la bolsa es esta mini grapadora con sus grapas. A la hora de montarla no tiene mucho secreto, es una grapadora completamente normal. Pero en formato pequeño, así que es perfecta para llevar en el estuche. ¿Y qué es esto? Te estarás preguntando. Pues un bloc de notas con la forma de la cara de la gatita. Son monísimas. Y aquí está la joya de la corona. Un súper estuche para guardar todito el material escolar. Con él, seguro que no te faltará espacio. Tiene distintos compartimentos y este espacio separado con cremallera. Lo mejor de todo es este squishy de Hello Kitty. Finalmente tenemos estos tres bolis rosa, violeta y amarillo. Súper bonitos. Y así es como escriben, en color negro. Casi se me olvida. Estos son los detallitos que me había dejado en la caja. Pinzas para papel y unos pins. ¿Te han gustado estos productos? Pues estás de suerte. Gracias a mis amigos de Stationary Pal, en este vídeo sorteo un pack sorpresa de productos de papelería. Participar es muy fácil. Suscríbete a este canal y al de Stationary Pal. Haz un comentario en este vídeo y cuéntame. 1. ¿Qué producto del vídeo es el que más te ha gustado? 2. ¿Cuál es tu artículo favorito de toda la web de Stationary Pal? Y listo. Recuerda que es un sorteo nacional, así que es imprescindible que vivas en España. Tienes tiempo hasta el 20 de agosto para participar. El día 21 anunciaré a la persona ganadora en redes sociales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvides suscribirte y seguirme en todas las redes. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!